¿Qué onda crack de cracks? Bienvenidos a este hermoso canal de máquinas tragamonedas amigos Esta vez vamos a empezar con unas escaderitas algo chidas 1600 créditos amigos Vamos a empezar por 10 y vamos a ir disminuyendo poco a poco Para que esto se ponga emocionante Y un suscriptor de hecho me lo pidió Nos acaba de dar la 7 y la 6 Así que vamos a darle amigos Venga Eso es todo, hacen corto esto amigos Ahí está la 8 Empezamos a prender los números amigos Qué bueno estuviera amigos Si hacemos una hilerota Ahí está la 4 carna Uy ya estaba la 9 La 6 Prendemos coreas Ese numerito también ya estaba apetitoso Estaba bueno La 3 Vamos a comprar luna amigos Venga chiquita Tiene que salir Ahí está la 3 amigos Buenísima Empezamos con esa corea Y por 10 papá Ahora vamonos por el juego Por 9 Por cierto si eres nuevo aquí en el canal Por favor amigos Suscríbete porque la neta te conviene Porque aquí subimos de 2 a 3 videos diarios Y la neta te garantizo que te vas a divertir Así que vamos a darle amigos 3 y 13 Vamos a ver Ahora vamos a probar suerte de nuevo Quiero mandar un saludo A Alan RC Melecia Flores 9-9-1 de las orillas de los bonus Uy se viene brincado acá papá No te pases de lanza Venga chiquita Venga chiquita Deja las orillas amigos Ojalá y caiga Y que suena amigos Porque si no la neta está cabrón esto Ahí va bajando Ahí va bajando Ahí va bajando No te pases de lanza Ahí va de nuez Ahí está Uy te lo eché como los mismísimos dioses amigos Pasó por encima Vale nuez No ya se la tragó la 5 Pero bajó derechita amigos Ya era para clavarse De mi modo Ahora no es por el juego Por 8 Venga amigos Vamos a darle La neta si estuvo cabrón amigos Esto se me secó la boca De tinche de juego Estaba bien chulo Venga 9 y 13 amigos Vamos a darle Este juego no está tan animoso amigos ¿Por qué? Porque Nos dio unas banderas chicas Uy ahí está la 8 Que entrara ese bonus Ese 4 Está magnífico amigos Uy la 5 La neta como que si me da ganas Pero a la vez no Y la neta no Vamos por 7 amigos Vamos a ver que sale en esa amigos Vamos a ver que sale No te pases de lanza Hay 2 3 Bueno por lo menos hay unos gringos amigos Vamos por 6 amigos Uy está bueno amigos Préngala Ah la bestia amigos Va a estar buenísimo Y ya la vino a regar ese pinche 7 Como cayó de su pinche madre amigos Cayó chueco la madre Vean y luego hasta el 6 Como se la comió Nada más vamos a llegar hasta el 5 Y volvemos a subir amigos La apuesta Vamos por 5 Y después Vamos por 6 Vamos de subida después amigos Yo siento que ahorita va a salir uno bien pesado amigos Bien pesadote Tengo ese presentimiento amigos Ojalá y si Uy el 7 Si entra la 14 o ese bonus Si le compro un amigo Ah se fue hasta la 9 Ni modos Vámonos por 6 de nuevo amigos Venga Vamos a darle amigos Uy Es en México amigos Está Buenísimo Ahí está el 11 Bambi Chinga tu madre 4 Este es el 14 No te pases de lanza Míralo no mames Ya iba para allá Iba para el 14 Iba para ese bonus Ya lo hubiéramos prendido amigos Vamos por 7 Vámonos por 1 por 10 Si ya nos vamos amigos Porque ya se pasó de lanza La neta O si no nos vamos por puros por 10 O si no nos vamos por puros por 10 ya Recio amigos 3 de la No te pases de lanza Que nos ayuda para Argentina Pero La chula Era esa con Brasil Se vino hasta el 7 amigos La 3 Bueno amigos Se hubiera quedado en la 1 En la 6 Una ya Y ahí vamos a estar Una de Brasil nada más Una solita amigos Uy Un México Ahí está Vamos a ver amigos 3 México Vamos a buscar esa 11 Si esa 14 Esa 9 Que onda Con esta nos despedimos amigos Ahí está el 11 Vamos a buscar ese 14 amigos Es por los México Nada más nos falta ese Que suene amigos Porque si no voy a terminar Sonando el madrazo A la máquina amigos Ahí está Uy No te pases Brincala Pero a la 14 chiquita Le faltó un poquito más De brinco Para esa 14 amigos Se nos fue Bájala chiquita Que baje amigos Suavecita también No mames Se la lleva a la 10 amigos Un mugroso crédito Y bueno amigos Yo los despido Nos vemos hasta el siguiente video Adiós Adiós